Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Ahora venimos a La Rioja y vamos a buscar a mi amigo Alejandro, el más guapo. Es un niño chiquitito, hermoso, pero venimos a cantarle sus mañanitas, mi vida. Buenas tardes a mis amigos de La Rioja, ¿dónde está mi amigo Alejandro, guapo? Que le trajimos un regalo. Saludos a los de La Rioja, que venimos a hacer escándalo, mijo. ¿Dónde andas, hermoso Alejandro? Buenas tardes, ¿cómo están? Míralos, inflable privado, mijo, para ustedes, eso es todo. Alejandro, ¿dónde estás? Que te trajimos tu bebita chofecha. ¿Dónde estás Alejandro, guapo? Que te trajimos un regalo. El aplauso para Alejandro. A la bio, a la bau, a la bimbomba, Alex, Alex, ra, ra, ra. ¡Ah! Creo que nunca le habían regalado nada, mijo, no se la esperaba. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. ¿Cuántos años cumpliste, guapo? Cinco. ¿Cinco años que no te bañas? ¿En serio? Ay, pues bañate, hoy es sábado de gloria, aprovecha el agua, guapo. Oye, te trajimos un regalo, ¿y quién se lo mandó, señora? Su papá hermoso. Le mandamos un saludo, ¿hasta dónde anda? En Canadá. Canadá, para mandarte dolaration, hacer los pesation mexicanation. ¿Cómo ves, Alejandro? Tú, hermoso Alejandro. ¿Te gusta tu regalo? Estás pisando el suelo, mijo. Si todavía ni te doy regalo, mijo, ya te andas diciendo que sí te gustó. ¿Quieres que te dé tu regalo o no? Sale, vale, vamos a darle su regalo al guapo. Esto es para mi amigo Alejandro. Pero antes de que lo abras, hijo, vamos a cantarle sus mañanitas. Una, irálos bien a gusto comiendo y no invitan, mijo. ¡Qué barbaridad! ¡Mínimo un hielito o algo! Estas son las mañanitas que cantamos para Alex. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza. Hoy por ser su cumpleaños, se las cantamos aquí. ¿No los dejaron salir del anexo, mija? ¡Despierta, Alejandro! ¡Despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Está bien guapo! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! Ahora en inglés. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Alejandro! ¡Happy birthday to you! ¡El aplauso! ¡A la mío! ¡A la bau! ¡A la bimbo! ¡Va! ¡Alex! ¡Alex! ¡El aplauso! Yo pensé que era Alex el león, hija. Yo dije, se me hace que es Alex el león de Madagascar. Vamos allá adentro, guapo. Vamos allá adentro para que abramos tu regalo. Y queremos verlo, díganle que lo abra, que lo abra, que lo abra. A ver que te regalaron, mira todos los morrillos que vinieron de metiches, mijo. Este mira el casimerito, que bonito. Hola señor, buenas tardes. Amigo, usted está de pelos, no inventes. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! Ahí está hermoso. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¡Spider-Man! 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 Es mi nombre, Spider-Man. ¡Qué barbaridad! ¡El aplauso para el cumpleañero! Mira, ¿te vas a poner tu disfraz de Spider-Man, guapo? A ver, vamos a verlo. ¡Sí! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Estén, guapo! Es tuyo. Hasta con todo y precio, hijo, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, Alex, ¿algo que le quieras decir a tu papi a los Estados Unidos? Dile, te amo. Dile, vente pronto. Dile. Dile, te amo, papi. Vente pronto. Estás bien guapo, Alex. ¿Cuántos años cumpliste? Cinco, que no te bañas. Me voy a sentar ahí contigo para tomarme una foto. ¿Te late? ¿Me dejas sentarme aquí contigo? ¡Ve! ¡No quiere! Mira, ahora no me quiere. Anda, que no me quiere el vato, ¿eh? Ya, bueno. Ahí cárguelo usted, señora. Cárguelo, cárguelo. Cárguelo para que nos tomemos una foto. El chiquiao. Está chiquiao. Está chiquiao. No quiere ni foto tampoco. ¡Dile un fuerte aplauso! ¡A la bio! ¡A la bao! ¡A la bim bomba! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ra, ra, ra! Y decimos todos, que llegues a los 100 años. ¡Que llegues a los 100 años! ¡Que llegues a los 100 años! ¡Con pelos y dientes también! ¡Un aplauso para el cumpleañero! ¡Nos vemos, Alex! ¡Pásala, bonita! ¡Chócalas, guapo! ¡Chócalas, guapo! Nada más chóquenle a ustedes, guapos, porque ya me voy y se siente bien gacho, que lo dejen con la mano estirada a uno. ¿Sale? ¡Hermosa, que esté bien! ¡Hermosa, que esté bien! ¡Hermosa, que bonita se ve! ¡Adiós, Alex! ¡Cuídate mucho, guapo! Señora, muchas gracias y felina, ¿verdad? ¡Señor, está bien chino usted también, eh! ¡Ah, de veras! ¡Ani pasa, verdad, mijo! ¡Cámara de rim viejo! ¡Hoy es sábado de gloria, verdad, mija! ¡Adiós, Casimerito! ¡Estás bien bonito, guapo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ra, ra, ra! Estas son las mañanitas que te canto para ti Te las canta con cariño tu amigo Quick ¡Festejemos todos juntos! ¡Festejemos sin parar! ¡Vengan todos los amigos! ¡Hay que celebrar! ¡Alex! 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 ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ra, ra, ra! ¡Cámara de rim viejo a la Rioja, mijo!